asociado a la importancia que tiene, está bien, el bullying y conocer los tipos, que son muchos, y las consecuencias y el tema de quiénes son los que acosan y los que omiten, pero que es necesario, paralelo a ello, plantear estrategias o alternativas que potencien las conductas prosociales, no sólo es eso, sino es qué aportar para poder resolver y conseguir seguir educando para la convivencia. Eso creo que no está ahí, me parece importante que quede consignado. Entonces son tres observaciones que se debe agregar, ¿verdad? La comisión a donde está escrita, el considerar al Ministerio de Educación Pública como aliado estratégico y las estrategias para promoverla. Son tres, ¿verdad? Diana, estábamos claros, porque habría que agregarlas a la minuta, porque doña Yaris desea que eso quede consignado. Doña Cristina. Buenos días a todas y a todos. Sí, yo quisiera hacer una observación que la había hecho con antelación, porque en el seguimiento de acuerdos, cuando se indica sobre la propuesta de modificaciones al reglamento del Instituto de Formación y Capacitación, se dice que yo realicé la propuesta. Entonces, se está invisibilizando a los compañeros que participaron en la comisión. Entonces, sí quisiera que se indique que yo se hizo entrega de la propuesta, trabajada por la comisión, porque dice Ana Cristina Omaña, realizó la propuesta. Coordinación. Sí, porque fuimos más compañeros. Una comisión nombrada por el Conviaca. ¿Quiénes son? ¿Usted se acuerda? Sí, está doña Yelena, doña Rocío, don Humberto y don Javier. Coordinada por usted. Exactamente. Que aparezca de esa manera. Exactamente, sí. ¿Daya? ¿Alguna otra observación para corregir la minuta? Con esas observaciones incluidas entonces y enviadas cuando estén incluidas a las dos compañeras, procederíamos a la aprobación de la minuta, si están de acuerdo. Muchas gracias. Hay un tema, solamente una correspondencia que les incluí en su agenda de extensión. Yo quisiera pedirle a doña Yelena entonces que nos aclare de qué se trata. Buenos días a todos y todas. Sí, lo que la compañera Adriana Villalobos, con el cambio que hubo por medio del consejo universitario, la directriz que fue la separación del programa de gestión local del instituto, se hizo varios cambios. Se hizo una descripción curricular de los cursos del técnico de gestión local. se cambió las horas por el problema que tenían los estudiantes y las quejas eran de que no tenían tiempo porque eran bimensuales. La solicitud que hace la compañera Adriana es pasarlo de bimensual a cuatrimestral para que el estudiante no se sienta tan presionado y porque eso muchos han desertado por esto. Entonces, esa fue la petición, digamos, que lo que hace ella, que solicita que haya más tiempo para los trabajos prácticos. En este sentido, como no tenemos una normativa para extensión que pueda autorizar esto o dar el aval para que un técnico en extensión cambie de bimestres a cuatrimestres, me pareció que lo mejor era traerlo al consejo para que doña Adriana tuviera un respaldo en esta decisión. Y obviamente doña Yelena está de acuerdo, por eso es que le pedí que lo hiciera, en el sentido de que se respetan, digamos, todas las partes propiamente de asignación de horas al trabajo y en fin, este tipo de cosas. Por eso quería ver el criterio del pase a previo, co-asesoría a este consejo en ese sentido, para que, ¿verdad?, si les parece, para que tomemos la decisión de avalar la propuesta de Adriana. Esa sería la propuesta de acuerdo, si todos estamos de acuerdo, obviamente. Mañana, Cristina. Sí, con respecto al técnico, hay una situación importante. Nosotros no tenemos, el técnico es un asunto de manejo interno.